Militares, de los que iban en el día del cambio, en el día de este 20, encontraron 12 que fueron parte de los que estaban en el volcó, de los que estaban preparados para que si tenían que matar al presidente, matar al presidente. Y eso, de los 15.000 a los 20.000 que estaban en el cambio de gobierno, la FBI lo alejó, lo sacó. O sea, que eso significa, esos datos, que lo que yo vengo planteando, como para algunos que dicen, es una loquera de Manolo, hace unos 6 o 7 años, las posibilidades de una guerra civil en Estados Unidos. Y esto que pasó ahora es casi, casi el inicio físico, real, material, militar, de una guerra civil, que no sabemos si es precisamente el comienzo de la guerra civil. De forma tal, que en otras circunstancias, como en la circunstancia de Abraham Lincoln, como en la circunstancia de John F. Kennedy, y de unos 7 a 8 presidentes que se han matado en Estados Unidos, si esa circunstancia histórica fuera ahora, lo correcto fuera la muerte de Donald Trump. No sé, pero el giro histórico que la cosa han dado, no sé, pero a Donald Trump tienen que cuidarlo, porque los ricos, muy ricos de Estados Unidos, que es lo que se le llama la fuerza del Pentágono, el que intenta hacerle daño al sistema de la dictadura, a la disciplina de la ley, prácticamente es un hombre muerto. Donald Trump puede ser un hombre muerto. Y este señor, en el mundo del negocio, se hizo tan famoso, haciendo fraude, dejando de pagar impuestos, votando cómo se paga, no se paga impuestos, Donald Trump, que muchos ricos lo buscaban a él, para que lo protegiera, y hasta le enseñaran, eso fue mucho antes del ser presidente, y gente que tenían edificios, hoteles, en la parte cara de Nueva York, entiéndase, de la 35 hacia la 4, la 1 de Estados Unidos, en Nueva York, le pagaban a Donald Trump, para que le pusieran el edificio, este edificio pertenece a la gran compañía de Donald Trump. O sea, él alquilaba el nombre, para que esos hoteles, o grandes edificios, de esos caros, donde Dajuare, donde Dajuare, tiene uno de los, una oficina de economía, un apartamentico tiene Dajuare, con supuestamente el dinero de Odebrecht, para que ustedes vean qué comparancia, no sé cuántos millones le costó, que supuestamente se lo ganó, haciéndole un trabajo a Odebrecht. Pues, resultó que desde, desde la ocupación al Capitolio, muchas de estas personas comenzaron a quitarle los letreros a los grandes negocios, con el título, pertenece a la compañía de Donald Trump, los dueños auténticos le quitaron el letrero. Yo espero que este señor, no se convierta en una fuerza de oposición, porque de convertirse en una fuerza de oposición, aceleraría, lo que yo le llamo, la posible guerra civil. O, ganarse Donald Trump, la necesidad de que le den un tiro, para que ese sujeto no se convierta en una mancha más oscura. Porque así como lo hicieron, con Martin Luther King, que era una amenaza, para que un presidente, no solamente por ser negro, sino por la brillantez y la luz de su discurso, como era el de Martin Luther King, el hombre de la frase que hizo crecer a un sector de negros y hacerle creer que América también era de ellos, el famoso llamado sueño americano. Y le dieron un tiro, o sea, que realmente lo mataron. Y Donald Trump va por ese camino. Y sería una suerte para el seguir el crecimiento de ese país. Realmente Estados Unidos va a entrar en una etapa que no sabemos, cuál va a ser el destino, porque le venía explicando a ustedes que el cambio de presidente en Estados Unidos no es un problema del otro mundo. Es como cuando cambian del PLD al PRM, del PRM al PRD, del Partido Reformista al PLD, la historia ha demostrado. Que nada de esos cambios realmente fueron significativos para el crecimiento real de las masas y del pueblo dominicano. Estados Unidos luce algo parecido. El hecho que gane el Partido Demócrata o que gane el Partido Republicano para algunas políticas a nivel internacional no es un problema de otro mundo.